Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes A donde fueres, si es bueno, haz lo que vieres Mi café talera familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy familia, invitado de lujo a mi lado Sebastián Foyú, Sebastián bienvenido Muchas gracias por invitarme otra vez, estamos muy felices como siempre de estar aquí Felices de tenerte en esta producción con nosotros como siempre mi Sebas Y ahora con tu nuevo personaje Neto, cuéntanos un poco más de Neto Pues Neto es muy Neto Es un personaje que llega a la ciudad Y se encuentra una familia bien bonita, un poquito rota Y ayuda en lo que puede Un poquito, mucho rota, ¿no? Porque tenían problemas también de drogadicción, ¿no? Por ahí del otro lado de la mamá y con la hija que se estaba metiendo en eso Es una familia seccionada, son dos núcleos familiares El papá ya está con otra persona, la mamá está con otra persona Tienen rollos de drogas muy interesantes Se llevan a la hija entre las patas Y pues bueno, mi personaje ve a esta mujer tan hermosa Y dice, bueno, pues hay que ayudarla Pues me gustó Hay que ayudarla Hay que ayudar a la familia del dicho Pero qué tan importante es ese apoyo Que seas esa persona madura, que lo vea desde fuera, ¿no? Que tal vez no lo veas como un familiar Que a veces apapachamos mucho por ser familia y lo veas como un agente externo Pues sí, como una persona externa, a final de cuentas tienes un punto más objetivo de las cosas Porque no hay sentimientos Exactamente De tanto tiempo por la gente, ¿no? Entonces ves el problema desde afuera Magnificado con lupa y dices, ok, puedo ayudar con esto, con esto, con esto Porque de repente veías que Sofía tenía también por ahí un novio muy tóxico, ¿no? Muy tóxico Que era Memo, ¿no? Así es ¿Por qué querías que ella se separara de él? ¿Qué le viste a él? ¿Qué dijiste? Este cuate no me late, no me da buena vibra Bueno, se ve que la trata muy mal y pues yo, mi sugerencia de Sebastián Fuyú hacia la gente es No estén con gente que los trata mal Exacto Hay mucha gente bonita afuera Sí, primer foco rojo, bye familia del dicho, ¿no? Exacto, exacto Y que tenga problemas de drogadicción es algo muy fuerte también, ¿no? Claro, claro, o sea, digo, entendemos que de repente la gente puede caer ahí por X, Y razón E intentar ayudar a las personas que quieren ser ayudadas por medio del amor y todo, ¿no? Exactamente, ¿no? No solo juzgar, sino también darles una opción, ¿no? Una alternativa para apoyarlos, ¿no? Es que la verdad tienen un mundo muy, muy, muy oscuro esas personas y tal vez con la persona correcta Un empuje correcto, un enfoque correcto también Exacto Podemos ayudar a salir de ahí Oye, ¿qué le aconsejieres a la familia del dicho que tal vez viva experiencias como estas, ¿no? De problemas de drogadicción, que es una cosa que está viviéndose mucho en nuestra sociedad, ¿no? Claro, pues apóyense mucho en sus seres queridos, ¿no? Siempre digo, pues mal consejo, no siempre es la familia, ¿no? A veces son amigos, a veces son gente que conociste, algún grupo y se pueden apoyar unos a otros Y dejarse apoyar, ¿no? Claro No solo decir, oye, yo lo sé todo, no me voy a dejar apoyar, sino también abrir los ojos y dejarte apoyar Así es, así es, amense Amense, familia del dicho Oye, mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte por acá Y muchas gracias a todos ustedes, familia del dicho Saben que los queremos muchísimo Por nada del mundo se vayan a perder este capítulo Como ven va a estar muy picante, familia del dicho Y recuerden que el amor es el arma más poderosa Aquí en el Café Más Famoso de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!